¿Qué es el técnico López Obrador? La meta es muy importante y nosotros no podemos pasar vergüenza. Y creo que hicimos un partido aceptable, por momentos de igual a igual, por momentos ordenados de tres cuartos hacia atrás y saliendo de contra. Ellos tuvieron un par de situaciones quizás no muy claras. Comenzaron a apelar a algunas soluciones que podían tener en el banco. Nosotros estuvimos bien escalonados. Nos pasamos grandes sobresaltos, más allá del empuje lógico. No es cierto que iba a tener Belgrano en la búsqueda de ganar el partido. Y creo que nosotros si hubiésemos sido tres hisos y claros y un poco más tranquilos en el último trimestre, el partido pudo haber decantado a favor nuestro. No sé, seguramente que no aprovechamos la oportunidad que teníamos de acercarnos, seguramente sí. No fue el mismo Belgrano de otra fecha, ¿no? No, 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 no supimos resolver nunca el planteo de ellos. Ellos por ahí vinieron sin necesidad y no se lo teníamos en necesidad y nunca les supimos resolver. Fue un equipo impreciso y no tuvimos claridad. ¿Por ahí la impacicia de la gente le jugó en tanto? No, 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 la gente estuvo bien, estuvo tranquila. Estuvo bien, nosotros no supimos a lo mejor en la cancha resolver el esquema de ellos. Por ahí el Belgrano de las fechas anteriores tenía mucha calma, hoy no se lo vio a algunos jugadores con eso. No, no, sí, hubo calma, hubo calma, pero hubo imprecisión. Entonces no pudimos, no pudimos realizar un juego claro que nos permitía romper con cómo estaba parado el gimnasio de Bojúd. Y en el segundo tiempo, bueno, llegó un momento que teníamos que arriesgar y cambió el plan por golpe para ver si podíamos desnivel. ¿Por qué, sin poco, me han ayudado a darle el Belgrano básquet? ¿Cómo lo hiciste vos? No, porque siendo el otro que le explicó Bojkopp, que no perdió el tiempo, ellos vivieron ese tiempo. ¿Pasá vos por el final? No, pero que, nada, merecimos ganar y, nada, hay que seguir luchando y ganar estos cuatro últimos. ¿Y ahora lo que se viene, cómo se plantea la regra de Bojúd. No, terminar de la mejor forma, de ganar todo lo que queda para que tengas una chance.